Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto estar grabando estos videos Hoy me voy a acercar, bueno estamos a punto de llegar a la casa de Manny El día de mañana lo vuelven a internar y pues le vamos a traer unos apoyos que están pendientes Y digo le vamos a traer porque acá atrás viene mi mamá Hola buenas tardes Siempre está acompañándome Sí Antes de llegar quiero mandarle un saludo al pajarito de Michoacán, de Tangamandapio Saludos, muchísimas gracias De hecho le mando saludos también a mi mamá Muchas gracias A mi hermano que se recuperara A Miguel, a Yuli, a toda la familia, a la familia Royce, a mi suegra, a mis compadres A todos en general, también a mi suegro A Gabrielito Bueno Muchas gracias y bendiciones también para su familia Sí, saludos al pajarito de Tangamandapio, muchísimas gracias Vamos a llegar, ya es un poco tardecillo, son las 7 y media de la tarde Toda no se obscurece pero no tarda mucho en ya meterse el sol Vamos a llegar con el señor Juan Carlos y con su esposa Esmeralda Para ver qué nos cuentan sobre Manny Bueno, pues vamos a llegar a su casa Bueno, pues ya estamos aquí en la casa del señor Juan Carlos Buenas tardes Le estaba diciendo a mamá que nosotros cuando veníamos hace poquito aquí apenas estaban arándonos para sembrar Y ya la milpa ya está bien grandota Ya está bien grandota Hace poquito que vinimos estaban a la mitad No sé qué le está echando el dueño de este terreno a la milpa pero hay que pedirle consejos porque Creció muy rápido Dice la mamá que ya está espigando Ya pronto van a dar elotes Vamos a aplicarla de toda la orillita Me voy a venir desde allá con un costalito así No, no es cierto, es broma Buenas tardes, ¿cómo estás? Qué milagro que viene Pásenle para acá, pásenle Este, a ver permítame un poquito porque dejé las llaves ahí en el carro pegadas Ah, sí, está bien Ahora no viene Gabrielito No, no, no Es que como ya está yendo a la escuela Buenas tardes Como ya está yendo a la escuela Pues ya se quedó haciendo tarea y en lo que le daban el uniforme Ya vi que no hizo amigos el primer día de clases No, sí hizo uno nada más que no quería decir que porque no le preguntó su nombre Pero sí, sí hizo un amigo Ah, bueno A ver permítame un poquito de jugo por las llaves Adelante Bueno, pues vamos a pasar Para ver qué nos cuentan Ay, con permiso Sí, por favor Para acá Pásenle Sí, con permiso Hola No, estamos Echando un taquito Ah, no, no se preocupe Pásenle, bienvenidos Siéntense, por favor Sí, gracias Mojito, siéntese Sí Mire Ahí con permiso Sí, adelante Ahí disculpe, me relajo No, no se preocupe Sí, yo también Siéntate Sí, o vos Les ofrecemos un vasito de agua, un refresquito Yo agua porque ¿Una botellita de agüita? Sí, agua porque yo no estoy tomando refresco ahorita ¿Usted? Agua también Sí, es que por lo del absceso no No puedo tomar refresco Ajá O bueno, sí puedo tomar poquito Pero me estoy cuidando un poquito más Sí Por precaución Para que no se No vuelva A retoñar Sí Gracias Pues ya mañana Bueno Mañana primeramente Dios Ajá Tenemos estudios tempranitos Posterior a eso Ya nos dirán En qué número de cama va a quedar mucho panito Y a qué hora lo internan mañana Ajá Y el sábado primeramente Dios Pues entra pues a quirófano Para que le pongan el catéter Ajá Como les habíamos dicho El domingo descansa De todo tipo de medicamentos Nomás queda con suero Y a lo mejor ya en el catéter Y el lunes empieza internado Con quimioterapia Ok Ya le explicaron más o menos cómo va el catéter No, eso no lo van a decir hasta que veamos al cirujano Ah Porque el cirujano es el que nos va a decir qué cuidados Qué agujas se van a necesitar Y todos los detalles Es que como desde la otra vez se había quedado con la duda Bueno yo también Y usted de que no sabía cómo iba el catéter Ajá Todavía no sabemos Pero yo creo que todas esas indicaciones Ya nos la dan en el momento de que nos digan Miren aquí está Emanuel Ya lo tiene Y van a hacer esto y esto Me imagino Sí Entonces pues sí Y al tiempo de entregar el catéter Yo siento que nos va a dar Pues sí le voy a preguntar Que si ese fierro se va a dar Por dentro Ajá Pero no Yo tampoco Ojalá que no Es que está del tamaño de él Sí Sí, o sea por eso Le comentaba Porque desde la otra vez había dicho Eso de que era muy Muy grande el fierro Se lo pongo yo así Y se le ve al tamaño de su barriguita Sí Ya sabemos bien Teneramente que yo ya el sábado Ya que se lo pongo Sí Sí, pero de todos modos Ya nos van a estar informando Pues ustedes ya Entonces pues sí Por eso les Les queríamos comunicar a ustedes Y a los suscriptores Que están al pendiente Que están preguntando Que dicen que cómo va Y todo eso Gracias a Dios Pues está bien Ya, ya, ya Estamos en vivo Sí, no, no se preocupe Sí Ya le digo Déjenme hasta le digo Porque no vaya a ser ¿Quién es? Es Manny Es Manny Con su hermano Sí, no, está bien Ya le digo Está bien que se exprese Pues sí, pero no Adelante ¿Qué va a decir? Oye, ese niño En mi modo Ya lo dijo Ya, perdón Perdón No tienes educación Pero hoy a lo mejor Sí Ya, ya con confianza Con el hermano Pues entre ellos Sí Por eso yo sí digo Y sí quisiera decirlo Ahorita sí Muchas veces Nosotros como papás Metemos nuestras manos Al fuego Y decimos Mi hijo no hace Mi hijo no vuelve Pero yo la verdad Voy a decir que Mis hijos Cuando están conmigo Son calmaditos Pero cuando andan en la calle Quién sabe Cómo sean Con los amigos Pueden ser groseros O no sé Y a lo mejor Alguien los va a escuchar Y puedan decir Lo contrario A lo que yo puedo opinar De mis hijos ¿Verdad? Que yo digo Que son santitos Y allá van a decir Oye, al hijo del bolero ¿Cómo se expresa? Y el señor creyendo Que Entonces sí Sí, aclaro Que a lo mejor Delante de nosotros Son Los más calmaditos Sí, es que es lo mismo Por decir Como cuando yo me salía Pues Yo sí digo Groserías y todo Pero trato de no decirlas Por decir en los videos Enfrente de mi mamá Claro Por respeto Sí O sea Es a lo mismo A lo que va usted también O sea Yo no puedo No puedo decir mamá No, pues mi hijo es un santo Y ayuda a quien sea Y así Pero Eso se ve en los videos Pero yo tampoco Yo me privo De decir tantas Sí Groserías Porque pues Todo mexicano Dice groserías Sí Todo mexicano Bueno, mamá Si no la he escuchado Decir groserías Ella sí No No dice groserías Primera persona No, o sea Mamá no Mamá no dice Groserías Por eso soy la primera persona Porque todos Sí nos expresamos La mayoría Sí Yo también Pero Sé en qué lugar Sí Hay momentos Sí ¿Verdad? Sí No También Yo he hecho relágeno No creo que no Pero repito Sé con quién Y de qué manera Sí Porque no No puedo andar Haciéndolo así Nada más Públicamente Por respeto a Que merecen todas las personas Sí Hombres y mujeres Niños y grandes Sí Sí, porque hay veces Que yo en algunos videos Se me salían algunas palabras Y había personas que me decían No, es que no te expreses así Porque hay niños viendo Y más que nada lo hago por eso Porque pues sé que algunas personas Ponen a sus hijos a ver los videos Sí O los ven con sus hijos Y estaría mal de mi parte Que yo me expresara así Sí Por eso me privo de decir groserías Más que nada pues por si hay niños Sí Y yo sé que hay algunas personas Que si les molesta Que ya están adultas Y les molesta que uno diga groserías Como Mi mamá pues Que no les gusta pues Que digan groserías Aparte que Ella no las dice pues Exacto O sea si ella se prima de decir Pues está dándonos un ejemplo Pues a los demás Sí Pero ya cada quien Sí No pues sí O sea eso ya Eso y esa parte Sí O sea es como ahorita A lo mejor Manny no escuchó Que entramos Sí Y por eso pues está Está con confianza Con su hermano Pero sí cuando está ya En el hospital y eso Está Sí O sea bien Bien serio y todo Y todo Sí pero aquí como está En confianza con su hermano Y luego lo pican Y todo eso Y nos más arruga la cara Y no llora Pero ya hay un momento En que nos abraza Y nos dice Quiero llorar Tengo ganas de llorar Y ya hasta lloramos con él Hasta lloramos Pues tanto que nos aguantamos También nosotros Sí Y de repente cuando él dice Papá tengo ganas de llorar Ságuenos a comer Le digo llora a mi hijo Los niños también lloran Los hombres también lloran Y aparte le digo Pues te aguantas tanto Que te hacen en el hospital Nunca lloras Pues llora ahorita Para que descanses Sí Para que se desahogue Y hasta yo también Lo pongo a llorar con él De una vez Que yo también soy chillón Los tatuajes y todo Esto es así como de De adorno Porque al final de cuentas Pues yo también No pues todos somos humanos Pues y sentimos y todo Pero pues hasta yo Yo a veces que sí Como con lo del absceso La primera vez Cuando sentí el dolor Bien intenso Sí yo sí lloré Porque yo dije Ya no No podía hacer nada Y yo lo dije Y le dije a mamá Y le dije a Juli Yo no puedo hacer nada Yo no sirvo Porque el dolor ya me está Me está matando O sea yo ya siento feo Y estando acostado Parado Sentado Ya ni aunque me pusiera La dona O un cojín O sea ya el dolor Era intenso Ya ni con los medicamentos Y yo sí lloré Porque yo dije No ya Es un dolor Que se siente Gachísimo Sí sí Ni sin poder hacer nada Porque a mí me dijeron No te tiene que reventar solo Y yo dije ¿Y cuándo va a reventar? Pues es una desesperación Pues pero sí O sea Uno siente pues Por eso Sí Muy desesperante Porque no sabíamos Ni qué era Ni por qué Y pues él lloraba Y yo también lloraba Y a veces me aguantaba No y esta última vez también Pues cuánto tiempo me esperé Y que me iba a reventar Y me iba a reventar Y también pues Julie Se desesperó también O sea ella Por impotencia pues De que ya no sabía qué hacer Porque ella me daba Mi medicamento Me cuidaba y todo Y pues ya decía ¿Qué te hago más? Pues ya no Ya no está en sus manos Pues yo también decía No pues ni modo Pues aguantarme Hasta que reviente Ya me imagino El dolor también De su esposa Hasta llorar Allá escondida Yo creo Para que usted no la viera Sí Porque a veces Eso es lo que hace uno Eso sí Yo a ella le digo Que no llore Y que se aguante Pero la mera verdad Yo cuando estoy solito Así en una escapadita Allí me suelto Y ya llego bien macho No llore hombre Iré ¿Cómo yo no lloro? Pues usted no se va a aguantar Sí No es que Pero yo ya vengo de llorar Los hombres también Tienen su corajoncito Pues es que son situaciones Muy difíciles Cuando son de salud Sí Es lo que más nos friega Y por ejemplo A usted Pues a usted le tocó En su cuerpo Y a nosotros Pues acá con el hijo Y creo que a veces Duele más Sí Duele más Porque ahí es el mero Mero dolor Los hijos No pues es como yo Y yo lo digo O sea yo lo he dicho Varias veces A mí me puede Doler lo que sea Y se aguanta O se hace pues Lo posible Y tú Sientes el dolor Pero pues te aguantas Pero pues ya verá Un Como por decir En mi caso Gabriel Cuando se enferma Y lo veo Que anda bien hiperactivo Y de repente Cambia de humor O sea de De andar hiperactivo A estar tirado en la cama Y bien triste Pues sientes feo Hasta tú dices Vamos a llevarlo Al doctor Porque él no es así Por eso tratamos De llevarlo Luego cuando Pues la otra vez Lo llevamos En la madrugada Sí O sea por lo mismo Pues que Se sentía muy mal Sí El dolor del estómago Y que no se podía mover Y yo dije No pues vamos a llevarlo Porque qué tal Si es algo grave O algo así Sí 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 vimos el video Nada más que Nunca comentamos Pues nada Sí Por miedo A no dar una palabra Acertado Luego a veces A nosotros Nos ha tocado Que ha habido personas Que de muy buen corazón Sin afán De molestarnos O algo Y a veces Sí nos duele Lo que nos dicen Porque no nos lo dicen Suavecito Algo Pero no lo hacen ellos Así como Voy a joderme a este No Sino que no saben De qué manera expresarme Y yo por ejemplo En mi caso A mí lo que menos Me gusta saber Es que Se ha ido gente A consecuencia de Entonces a mí Me anima más Cuando me dicen Échenme ganas No se preocupen Van a salir adelante Y me apachurra Cuando viene una persona Y me dice Híjole Pues es que mi sobrinita Mi sobrino Mi mamá Mi tío Tuvieron eso Y pues Hicimos todo lo posible Ya más o menos Imagino Y pues ya es cuando Uno se queda aquí Sí pues es que O sea de De ir bien Y ya después Que te digan eso Pues como que sí Te bajan el ánimo Entonces a veces O sea te deja pensando Sí entonces por eso mismo Yo no comento en los videos Ni cuando Veo que me dicen así cosas Mejor procuro esperar A que haya este momento Y Pues no lo aclaro tanto Por los que nos atacan Sino yo lo aclaro Más bien por todas las personas Que de verdad Sí se merecen una explicación De cómo vamos En qué estamos gastando Y si de verdad Si lo ocupamos Porque De nada me sirve Platicarle Aclararle a las personas Que Que le tiran a uno Porque Dicen que cada quien Da lo que tiene en su corazón ¿Verdad? Y la mayor parte De los comentarios Son bien a todo dar Y todo Entonces no me voy a enfocar A dos o tres comentarios malos Cuando todo lo demás Es puro ánimo Para nosotros Y échle Y no No Le caigan Entonces pues sí Mejor prefiero Quedarme con esos comentarios Y yo de mi parte Para mejor No No regarla Me quedo calladito Sí o sea No dice nada No 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 está bien O sea Cada quien Tiene una forma de pensar En este último video Yo sí aclaré un comentario Pero fue Sobre lo de Las despensas Que porque era un negocio redondo Y que no sé qué Y yo sí dije No pues es que Ahí están involucrando A mi suegra De que es un negocio redondo Cuando ella ya no está Participando en esto O sea Yo ya no voy hasta Porque ya me quedo muy retirado O sea A mí no me conviene Ir por una despensa Hasta Santa Clara Y si compro En muchas cantidades Se van a echar a perder Este Cada vez que vaya sacando Una despensa Para entregar Se caducan muy fácil O sea Las fechas de caducidad Las tienen muy reducidas Pero eso sí Yo lo quise aclarar Porque dije Mi suegra ya no está En En lo de las despensas Y para que la estén atacando Y que ella no se defienda Ni nada Pues No Para qué Para qué la meten ahí Si ella no tiene nada que ver ya O sea Yo por eso me jodo O sea Nomás aclaré Ese ya todo lo demás Que sigan diciendo Pues lo que quieran De todos modos O sea Nada más yo lo dije por ella Porque yo dije Para que se aclare Yo leía pues así Por ejemplo Como que Que los tatuajes Que la barba Yo decía Pero pues es que Pues yo no le afecto Hubo quien hasta dijo Que porque yo traía Al diablo pues Pintado Que por eso Dios No nos escuchaba Pues yo quisiera decir Que hay gente Que no toma Que no fuma Que son inclusive Hasta gente estudiada Que tienen sus profesiones Grandes Y nos ha tocado Convivir con ellos También ahí mismo Que son personas Que van a la iglesia Que sirven en la iglesia Entonces Esto no No me pasó Por haber traído El diablo Esto Pues es una prueba Por la que estamos pasando Como familia Como matrimonio Yo como papá Ella como mamá Y pues ni modo Puedo echarle la culpa A lo mejor A las drogas Que consumía antes También pudo haber sido eso Pero Ahora yo ya no busco culpables Ahora solamente Estamos luchando Porque mi hijo Están enfocados En que mi hijo Esté bien Incluso Puedo decir Que Todo este tiempo Desde junio Hasta la fecha Esta semana Es la única Que me hice responsable De mis otros hijos Porque nos olvidamos De todo Dejamos trabajo Dejamos casa Dejamos todo Y solamente Ellos saben Si comen O no comen Que si comen Porque ya están grandes Pero solamente Ellos saben Como se arruinan Hay veces que llego yo Aquí a mi casa Que es la casa de ustedes Muchas gracias Mientras nos la preste La señora Chuyita Pues luego ya va a decir Ya lo ocupo Y pues acabamos La montada de casa Si Pero Pues si La verdad es que Llegamos nosotros Este Descansamos poquito Y en la descansada Que nos damos Nos dormimos Y nos dan Las 4 o 5 de la tarde A veces hasta más tarde Cuando llegamos temprano Y la verdad que Me baño Jorgito Señora Gossi O comemos O nos dormimos Porque de las 3 cosas Venimos padeciendo Bien harto Entonces finalmente Lo que vence Es el sueño Y nos dormimos Llegan mi hijo De su trabajo Llegan y Pues hay ellos A ver que serán Porque nosotros Nos dan 9, 10 de la noche A las 10 a veces Venimos a ver Que nos comemos Ya De lo que dejaron Mis hijos Comemos Y otra vez a dormir Porque a las 3 de la mañana Vámonos Entonces pues no No hay tiempo Ni estoy Tomando la responsabilidad Como se debe Con mis chamacones Nosotros Pero yo los hago Entender de que Ahorita es necesario Que toda Toda la atención Estaba enfocada en Manny Más que pues Mi hijo El más chico Si no fuera Manny Tiene 18 años Que es el que les digo Que probablemente Sea el El donador Sí Entonces este Pues ya Ya ellos Ellos hacen lo suyo Y nosotros Nuestra parte Pero ahorita No podemos dejar a Manny Sí Que bueno Que no le dicen Nada Ellos entienden Pues Sí Ellos Los comprenden Ellos hacen cargo Y trabajan Y pagan la renta Los servicios Porque una casa Pues también tiene Gastos Los servicios Y eso nosotros De eso No decimos nada En los videos Porque la ayuda Que nosotros pedimos Es para Emanuel Como lo hemos manifestado Siempre Entonces No desviamos recursos Que para la renta O que ya No Por ejemplo Hoy la camioneta Ya tenía días Que la pagábamos Y al quererla encender Ya no daba Como que se le pegaba La marcha Esa automática Y esa pues De pucho No prende No pues no prende Entonces Ya hasta hoy Después de Varios días Ya hoy pudimos Llevarla al mecánico Ya la arreglar Compramos 4 litros De aceite Para el motor Para hacerle Su servicio Y yo creo que Viniendo de Morelia Si Dios da licencia Compramos las bujías Y le vamos a hacer La financiación Por nuestra parte acá Sí No está bien Llevarla Entonces Los gastos No paran Por eso es que Es un gasto Y luego sale el otro Y así se va esto E incluso me toca Decirle a mis hijos A veces hijos Complétenme para esto O para lo otro Sí Porque de verdad Que ahorita Si estamos parados No hemos trabajado Y luego ahora viene La invasión de puestos En la plaza chica No sé cómo vaya a estar No tenemos ningún problema Con los comerciantes Ni queremos hablar cosas Ni queremos hablar cosas Que no Ojalá que haya organización Y que podamos trabajar Todos a gusto Todos Sin problema Sí pues Como dicen El sol sale para todos Sí Lo único que Nos afectaría Es que pusieran Los puestos ahí Y a unos donde Pero si hay una buena Organización Yo creo que para todos Va a haber espacio Y vamos a poder Trabajar a gusto Sin envidias Ni playtos Ni nada Esperemos que se organice Muy bien Para que no Haya problemas Bueno Pues miren Le vamos a entregar Unos apoyos Que están pendientes Ahorita mamá Que me ayude aquí Y también puedes decir Que Que el niño Está bien Pero que de alguna manera Seguimos pues En la atención médica Y pues seguimos pues Necesitando De De su apoyo Y agradecer pues Como siempre Es el cielo No se espalte De todo corazón La familia Suárez Le envía Mil cincuenta pesos Gracias Bueno les envíen Gracias A la familia Suárez Que de todo corazón Nos envían este apoyo Muchísimas gracias Dios los bendiga Grandemente Y se Bueno pone El mensaje Que ellos Están en el estado De Washington Lo dan de todo corazón No es mucho Pero servirá Para algo De su tratamiento La familia Lerena Gutiérrez A la familia Lerena Gutiérrez Muchísimas gracias Son dos mil treinta y dos pesos Muchas gracias Dos mil veinte Y acá están los dos Dos mil treinta y dos pesos Muchísimas gracias De la familia Lerena Gutiérrez Familia Lerena Gutiérrez Gracias Gracias Dios los bendiga Y la familia Ramos Fresnares Dice que Dios los bendiga Y que le dé el alivio Al campeón Maní Son tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos Gracias Tres mil cincuenta Familia Lesnares Familia Ramos Fresnares Familia Ramos Fresnares Muchísimas gracias Por su apoyo Dios los bendiga Tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos Gracias Gracias Y la familia López de Michigan Se lo envía a la familia de Maní Son cinco mil pesos Familia López de Michigan Sí Familia López de Michigan Muchísimas gracias Estamos recibiendo sus apoyos Gracias Dios los bendiga grandemente Bueno pues esos son los apoyos Que están pendientes Jorge Muchas gracias Pues Esperemos más adelante Seguir pasando Para que nos den información Sobre Maní A ver cómo va su tratamiento Sí Este Primeramente Dios Saliendo nosotros Les avisamos que ya salimos Para que en una chancecita Que tengan Si pueden al otro día Venir a darse una vueltecita Y Ok Sí Para ver cómo está Maní Sirve que vemos de una vez Cómo quedó El catéter El catéter Porque ese pues Se va a usar luego Luego Sí Pienso yo que no va a ser Este Una gran operación O algo Ajá Porque le repito Lo van a utilizar ya luego Luego para el lunes Entonces Quién sabe cómo sea También nos conocemos de De la implantación del catéter Pero Pero bueno ya Eso ya lo vamos a ir viendo Lo vamos a estar En el transcurso Primero Dios Yo creo que el sábado Si Dios da licencia Que todo nos saliera bien Ya estaríamos aquí De regreso Primero Dios Y si no De todos modos Tenemos un número Y Sí Les llamamos Para informarle Sí Les mandamos Whatsapp Ok Lo más que a veces No sabemos si si lo vieron O no lo vieron Aunque llegaron dos palomitas Porque ahorita está de moda Eso de que Les llegan los mensajes Y los puede usted ver Ajá Pero ya no sabemos Si si se ven o no se ven Porque ya las palomitas No se ponen azules No Sí O sea yo no le he movido nada No O sea los míos Si marcan luego luego Cuando yo los veo Nada más que son bastantes Pues los que me llegan Sí me imagino Y a veces pues Nomás veo unos Y dejo otros pendientes Porque si abro todos Hay algunos que son de envíos Y hay algunos que son este Por decir Para visitar a alguien Y no los abro Por lo mismo Para que se queden Con el número De que no lo ha abierto Porque si lo abro Y si sigo abriendo Más 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 Se van quedando Hasta abajo Se pierden Y para Y como algunos No me dan el nombre Nada más es el puro número El que aparece Y ya para encontrarlos Es un problema Por eso los dejo así No los dejo en visto Ni nada Sino simplemente No los abro Para que me siga marcando Que no lo he leído Y se queda al principio Porque si lo O sea les digo Que si lo sigo abriendo Se van a ir para abajo Y como no me dan el nombre Se pierden Y pues ya para estar buscando Entre todos Entre todos Va a ser un relajo Sí porque hay veces Hay algunas personas Que me dicen No es que no ves mis mensajes O no sé si ya lo vio Pero no es que yo No es que no los vea O que se queden Las dos palomitas sin ver Sino es por eso pues Díjemele a Mamani Para que salude A nuestros suscriptores Sí está bien No hay problema Sí es que muchas personas Me han dicho sobre eso De que No veo los mensajes Pero no es por eso Sino porque me llegan Muchísimos Y nada más en un ratito Veo algunos Y ya dejo pendiente Los otros Y así voy abriéndolos Porque No me imagino Si se abro todos Pues se me pierden Hola Hola Mani ¿Cómo estás? Muy bien Oh que bueno Ahí está un chaparrón ¿Estás viendo la tele? Sí ¿Una película de quién? Pues de varios cantantes Voy a mencionar algunos Javier Luis Aida Y Métio González Y otros grandes cantantes De México Sí de hecho En todo el video Se han estado escuchando Las canciones Que se han estado aventando Ahorita ¿Cómo no les dije Que me bajara un poquito? No No se preocupe Si está bien así de fondo Sí No No hay problema Ya salió a saludarlos Porque pues ¿Cómo no va a saludar? Si van a decir Los suscriptores Y ahí estamos ¿Por qué no salió? No Nada más Ya le entregamos Unos apoyos A tus papás No sé si les quieras Mandar un saludo En general A todas las personas Que mandaron el apoyo A todas las familias Que nos echaron la mano Papi Vamos Muchas gracias A todas las familias Que me ayudaron Que te están ayudando Que me están ayudando Sí Muchas gracias Que Dios los bendiga Y no tengo No tengo las palabras Para decir Pero no Muchas gracias 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 Dios los bendiga A todos Gracias Ok Y pues aquí está Seguimos en la lucha Con un chaparrito Y seguiremos informándoles Todos los pasos Que estemos dando Y pues mírenlo Aquí está Sin velas Como les he dicho Miren Esta fue la última vez No es mugre No Es moradero No es mugre Sí es morado Y aquí están Las benititititas Mírenlas Sí Entonces por eso Es necesario Ya pues el implante Sí Pero bueno ya Gracias a Dios También ya lo adquirimos Ya lo tenemos Y pues ya nada más Esperamos el momento Ok Bueno pues estamos En contacto Gracias Que Dios los bendiga Grandemente A todos A todos Jorjito a ustedes A ustedes Señora Rosy Gracias A su esposa Que hoy no vino A su niño A su suegra A todos No muchas gracias A todos Los que colaboran Con ustedes En esto Dios los bendiga Y a los suscriptores Pues gracias No hay con que pagarles Pero creo que La mejor manera es Que el recurso Que ustedes Confían en nosotros Vaya para lo que Ustedes lo destinaron Y estarles entregando Pues la prueba De que De que si se está haciendo Todo lo correcto Gracias Dios los bendiga Y les mandamos Un fuerte abrazo La familia Cardona Tobar De Pazcuaro Michoacán Ok Bueno Adiós Nos vemos Adiós